Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida es una milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya no he jugado y si he perdido pago y revuelvo Rebelde soy para el vaso y sus cadenas me echo el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que baldos aflojas al pico sígueme por el pie No sé, queré, mi amor se fue Yo iré bailando mientras cantaba me lo encontré Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y encuentro que en el olvido se me aparecen sus labios rojos Me afirmo, yo me ergo claro y agarro al cabaret Mi vida es una milonga y sé que bailando yo moriré Rebelde soy para el vaso y sus cadenas me echo el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que baldos aflojas al pico sígueme por el pie No sé, queré, mi amor se fue Yo iré bailando mientras arrastabas me dijo que él Bailando mientras arrastabas me dijo que él ¡Gracias! ¡Gracias!